que no sabías sobre las mantis parte 1 una mantis religiosa tiene un montón de especies por ejemplo la mantis orquídea o la mantis palo tiene 2400 especies o más segundo la mayoría de las mantis religiosas se encuentra en asia y europa especialmente en zonas asiáticas por como con como ejemplo corea o esos países o chino uno de esos la mantis religiosa puede calcular a qué distancia está un objeto siendo el único insecto con esa capacidad como lo hace un humano como este objeto está a esta distancia así que cinco lex para segunda parte